Continuamos con este buen día de jueves. El sol nos ayuda y es beneficioso para muchas actividades, pero también en algunos casos puede ser un riesgo no solo para la piel, sino también para nuestros ojos. Lesiones en los párpados, enfermedades como el terigión y las cataratas están en la lista de efectos negativos del sol en la vista. Vamos a conocer un poquito más sobre este tema con ayuda del oftalmólogo Pablo Guzmán, quien está aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. En términos generales, ¿cuáles son los daños más importantes del sol en los ojos? Primero que todo, Randall, siempre me gusta empezar con decirle a la gente, el sol es necesario para la piel, el sol es necesario para el ojo, cantidades moderadas. Finalmente, hay muchas cosas que nos pueden afectar, pero vamos a centrarnos en tres cosas principales. Lo primero, problemas en párpados alrededor de los ojos. Muchas veces los dejamos de lado y podemos tener problemas bastante serios a nivel de piel de párpados. Los perillones, los pellejillos, esos que tenemos ahí en la conjuntiva o las cataratas, ya es el lente que está dentro del ojo que se pone opaco. Eso en general, podemos tener problemas en la córnea, también fotokeratitis que se llaman. Podemos tener también problemas en la parte de atrás, en la retina, pero ya digamos para centrarnos un poquillo, esos tres primeros son los más importantes. Muy bien, entonces comencemos con esto de los tumores en los párpados. ¿En quiénes es más frecuente verlos? Normalmente los vemos más frecuente en mayores de 40 años. Es en pacientes que ya han llevado bastante, bastante sol, por decir así. Ahora, quiero ser claro, no es que todo el mundo que se asoleó ya le dio un tumor o un cáncer en el párpado, nada más aumenta mucho el riesgo. Pero sí, en mayores de 40 años es el tipo de paciente que vemos más. Obviamente paciente que por su trabajo se asoleaba más, que no tenía protección, ese tipo de cosas. ¿Son dolorosos? No, y eso es algo muy importante. La mayoría de los tumores en párpado, malignos, hablando de tumores malignos, porque uno puede tener verruguillas, puede tener diferentes cosas. Pero tumores malignos en párpado pueden empezar como una pelotita roja, chiquitita, que no duele. El carcinoma vasocelular, que es el más frecuente en estos casos, avanza súper lento y entonces da chance que la gente se acostumbre por decir así, ah, una pelotilla. Ya hay ciertas cosas específicas, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, que son los signos de alarma, pero no duele, no molesta. Puede doler en estadios muy avanzados, que ya se ulcera, cosas así, pero normalmente no les da mayor molestia. Claro, que eso lo hace más complejo, porque como no me molesta, no me preocupo tanto. Exacto. Ok, entonces, interpreto de tu respuesta que no todos son cancerosos. Exactamente. O no todos son malignos. Exacto, y eso es importante, no toda pelota es cáncer, eso siempre nos lo dice. Ahora, finalmente, ¿qué características van a tener o cuál es la diferencia de una pelota, digamos, benigna con algo maligno? Sí. Normalmente, los benignos son cosas muy regulares, son redonditos, los bordes son muy regulares. Si uno parte a la mitad, imaginariamente la lesión, los dos lados son iguales, de color son parecidos, no están ulcerados y no sangran. Esas son cosas súper importantes. ¿Por qué? Porque a veces esa pelotilla que tienen ahí, de repente dicen, ay, me empezó a sangrar, seguro me rasqué. Ok, pero luego, ah, no, me siguió sangrando. Eso es un signo de malignidad. Eso es algo que si me está sangrando, tengo que buscar un profesional inmediatamente. Obviamente, hay otro tipo de lesiones, por ejemplo, los melanomas, que los melanomas ya son lesiones, pero son muy oscuras, son muy, muy oscuras, crecimiento muy rápido y muy agresivo. Pero los vasocelulares, esos que hablábamos, que son los más frecuentes, pueden estar muy tranquilos por mucho tiempo. Ok. ¿En qué parte del párpado es que generalmente aparecen? Los podemos ver arriba y abajo, pero normalmente los vemos más en borde inferior, porque el sol pega directamente en esta zona. Ahora, puede ser en la piel, sí, recordemos que esa piel es sumamente delgada, y es una piel que a veces nos protegemos, nos ponemos bloqueador y todo, pero mentira que la mayoría de la gente agarra y se pone específicamente en el párpado, arriba y abajo, como que lo olvidamos a veces. Sin embargo, también pueden estar en el borde, digamos, están las pestañas así, justo en el borde de encima. Y eso es más peligroso porque se puede meter más y a la hora de quitarlo se requiere un procedimiento más grande. Muy bien, vamos a colocarles una foto en pantalla para que podamos entender un poquito mejor a qué nos estamos refiriendo. Refiriendo, recuerde que estamos hablando acerca de problemas que pueden aparecer en la vista por la exposición prolongada al sol o la exposición no correcta al sol. Digo, no utilizando los anteojos con los filtros necesarios, ¿verdad? Exactamente. Ahí, ¿qué tenemos, Pablo? Este realmente es un poquito más adelante, cuando íbamos a hablar de Terijón, pero me encanta que esté aquí. Sí, finalmente, no sé si usted se acuerda cuando hicimos la Feria de la Salud en Desamparados hace como cuatro años. Sí, que encontramos un señor que... Ese es ese pasión. Ah. Eso es una lesión en conjuntiva, no es específicamente en párpados, pero me sirve mucho para ver, o sea, vean por ejemplo esas pelotas ahí, o sea, eso no se ve normal. Primero que todo, uno dice, eso no se ve normal, pero una pelotilla como esa, a nivel de párpado, sea en la parte de arriba que se ve el párpado muy limpio, ahí podría aparecer una de estas. Este señor, si recordamos, fue un señor que llegó de pura casualidad, porque la que estábamos viendo era la esposa. O sea, él llegó, lo revisamos, y pues ese para mí fue el mejor regalo de Navidad de ese año, creo que fue 2019, porque pudimos encontrar esto, lo pudimos operar y se lo pudimos quitar. Y era algo que era maligno. Claro. Y el señor está súper bien, o sea, son cambios así muy importantes. Esta es una exageración, o sea, este es el extremo totalmente opuesto de una cosa chiquitita, pero hay gente que anda así por la vida y lo considera normal. Es algo importante. Ok, bueno, aprovechemos para hablar del terigión, ¿qué es exactamente? El terigión, recordemos que es como un pellejillo, yo le explico a la gente que es como un callo que se produce normalmente en la parte de adentro del ojo, en la parte blanca, sobre la parte blanca, en la conjuntiva. ¿Por qué se produce más en esta zona? Por el reflejo del sol, normalmente en la nariz, esta zona es la que se afecta un poco más. Ahí lo que pasa es que el sol durante mucho tiempo, también aire acondicionado, viento, polvo, un montón de cosas, van generando roce, roce, roce con la conjuntiva por mucho tiempo. Y el ojo dice, vamos a proteger a esta conjuntiva y hace un pequeño callo. Pero se le pasa la mano, entonces empieza a hacer unos vasitos como una telita, llama la gente, que se empieza a meter hacia la córnea, la parte transparente. Ya en ese momento les puede bajar la visión, les puede cambiar la graduación. Los terigiones son benignos, no es algo que se vaya a convertir en un cáncer, pero por ejemplo, este paciente que vimos ahorita en la foto, ese paciente le habían dicho que era un terigión y jamás, jamás, porque vienen las pelotas y todo en general. Pero es una telita que se mete al ojo. Ok, entonces sí se puede ver a simple vista y sí con el paso del tiempo le genera problemas a la persona, disminuye la visión. Lo primero que les molesta es que sienten como una basura, donde se inflama, porque finalmente el párpado tiene que pasar muy suave sobre la superficie del ojo. Y donde tenemos esta pelota así, cada vez que párpadea lo golpea, se inflama, se pone rojo. Entonces andan los ojos súper rojos, principalmente en parte de adentro, aunque yo puedo tener teligiones en la parte de afuera. Pero sí, es algo que les va a molestar primero, luego se empieza a meter a la córnea, jala, les empieza a cambiar la visión. Entonces hay gente que viene y me dice, es que tengo ese pellejo y a veces veo bien y a veces no veo bien con los mismos anteojos. Y es que el pellejo donde se inflama, jala, cambia la graduación, se desinflama, regresan y están muy fluctuantes en eso. Pablo, ¿y cómo se elimina? ¿Se necesita una cirugía para eso? Normalmente cirugía, igual que en los tumores de párpado, normalmente estamos hablando de cirugías. Regresame un poquito a tumores rápidamente. Las cirugías son cirugías bastante sencillas. Uno lo que hace es quitar toda la lesión y un borde adicional. Y siempre es importante mandar las lesiones a patología. Igual en los terigiones. ¿Por qué? Porque uno puede decir, ah, es que seguro es cualquier cosa, una verruga o algo así. O es un terigión porque se ve claramente. Pero ya me he llevado sorpresas que lo mando a una patología y era algo maligno. Ok. En el caso de los tumores, si es un tumor maligno, la persona posterior a que se retira en la cirugía el tumor, ¿qué necesita hacer? ¿Tiene que llevar quimio? Depende mucho el tumor y depende, el tipo de tumor y depende mucho que en tanto se haya metido. Un vaso celular, que les decía, es de los más comunes, es una lesión muy local. Con que uno la quite y los bordes alrededor estén libres, uno se queda tranquilo. Un melanoma, algunos otros tumores, por ejemplo los sebáceos, sí son cosas que uno habla con un oncólogo y ahí pueden pasar a quimio, radio o alguna otra cosa, pero son los menos. Lo más común es que se quite y se acabó el problema. Ok. Volvamos al terigión. ¿Puede volver a presentarse luego de haber sido removido? Excelente pregunta. Sí se puede, pero yo le explico a los pacientes. Hay técnicas que uno utiliza para tratar de que no sea tan frecuente que vuelva a aparecer, pero lo principal aquí es, si yo me dedico, por ejemplo, yo estoy, yo surfeo todos los días, pues probablemente, aunque me operen, voy a seguir expuesto al sol, probablemente me van a volver a aparecer. Sombrero, gorra, lentes, difícil surfear en lentes, pero pues sombrero y ese tipo de cosas nos van a ayudar. Lo otro que ayuda es la técnica. Si uno toma una técnica que no es nada más raspar y quitar el pellejo, sino uno toma un pequeño injerto, lo pone en esa zona, que es una alteración del procedimiento que nos tarda cinco minutos más en una cirugía súper rápida, realmente eso disminuye las probabilidades de que vuelva a aparecer muchísimo a nada más quitarlo y dejarlo ahí abierto. Ok. Creo que tenemos una foto más que vamos a colocarles porque es importante. Ese ojo es el paciente que vimos antes después de la cirugía. Ah, guau. Limpio. Limpio completamente. Digamos, así se podría ver, y es un ejemplo que podemos usar, un terigión, ven esa parte blanquecina que está ahí en la córnea, en la parte transparente. Un terigión se vería como una membrana, como una fibra que se va metiendo ahí, y así se verían también posoperatorios, limpios. Ajá. Pablo, bueno, ahí está la comparación. Ajá, exacto. Evidentemente, sí, yo me imagino que debe haber sentido como que ya no tiene algo que le estorbe ahí en el ojo. Exacto. Él mejoró su capacidad visual. Mejoró la capacidad visual, mejoró toda la inflamación que tenía ahí alrededor y todo, y principalmente pues pudimos quitar algo que era maligno y que no quedó absolutamente nada. Claro. Ok. Hablemos de las cataratas. Uno siempre tiende a pensar que las cataratas son un tema de edad. ¿Es así? Sí, es por la edad, pero digamos que se puede acelerar un poco este proceso por exceso de luz. No es que si yo paso todo el día al sol y tengo 12 años, ya me va a hacer una catarata por el sol. Estamos hablando de dosis acumulada de sol a lo largo de mi vida. Entonces, por eso es importante protección solar, anteojos, lo que hablaba usted antes principalmente. Pero sí, las cataratas, lo que me va a hacer el sol es acelerar ese proceso de envejecimiento, porque finalmente va por ese lado. Igual gente que se asolea mucho, se arruga mucho, ese tipo de cosas, pues el cristalino se pone opaco. ¿Cómo ve una persona que tiene cataratas? Normalmente lo que hacen es empezar a ver borroso. Empiezan a ver borroso, en la noche les molestan las luces, empiezan con cambios visuales muy leves, hasta casos donde pues ni siquiera se pueden ver la mano aquí enfrente. O sea, son casos que van progresando poco a poco. ¿Cómo se tratan? Cirugía. Normalmente las cataratas hay que quitarlas porque son proteínas que están dentro del ojo, que están completamente opacas. Y es el lente natural del ojo. Entonces yo tengo que entrar, operar esto, es una cirugía muy rápida, muy sencilla, que lo hemos hablado muchas veces acá, pero quitamos ese cristalino, ponemos un lente intraocular y se acabó el problema. Ok, igual que los trigiones, ¿se pueden volver a formar? No, y esa es una excelente pregunta. Ah. Las cataratas, el tejido que uno sacó, no se vuelve a regenerar. Entonces si alguien se opera de catarata, se opera una vez en la vida. A veces hablan de que se les pone opaco el lente, realmente es la bolsita que está que se pone opaca, y hay mucha gente que dice, es que me regresó la catarata porque veo borroso. Es algo de la bolsita, se limpia una vez en la vida y se acabó, pero no se regenera. Ok, Pablo, yo creo que es bien importante que hablemos un momentito acerca de los lentes y por qué es importante buscar lentes que tengan los filtros necesarios, ¿verdad? Porque a veces nos vamos por el tema de la moda, porque el lente me quede bien, porque me gusta el diseño, porque me guste, no sé, el color del lente en sí, pero poco nos preocupamos porque tenga la protección necesaria. Es súper importante, porque realmente sí, lo que usted dice, la mayoría de gente va y dice, este me gusta, este me queda bien, bueno, hágamelos para ver y se acabó. Perfecto, o sea, si estoy en una oficina, estoy adentro y todo, solo lo uso por la computadora, genial. Pero lo que uno busca es que tengan 100% protección solar e idealmente que sean polarizados. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Normalmente, polarizados van a ser lentos o oscuros, eso es algo, digamos, importante, pero yo me voy a fijar normalmente acá en esta parte o pues en la óptica en que estén, aquí voy a enseñarlos un poquito. Levantarlos. Normalmente en las partes de arriba, dice si son polarizados o no, a veces en las patas o donde los compren pueden preguntar. La mayoría de lentes ópticos en general en este país ya tienen los filtros contra luz ultravioleta. Algo que a veces me dice la gente es que yo no me asoleo y cuando salgo hay nubes y todo. Recordamos que las nubes no frenan los rayos ultravioleta, eso sigue cayendo así como está, entonces es súper importante utilizar esas protecciones. Sí, es igual que con los efectos en la piel. Digo, a veces la gente dice, no, es que está nublado. Sí, no me voy a poner bloqueador. Me voy a poner bloqueador. Exactamente lo mismo, no puedo poner bloqueador en el ojo, pero puedo hacer este tipo de cosas. Ok, otra cosa que te quería preguntar es que muchas veces nos vamos por el precio, entonces a veces hacemos un alto cuando vamos en camino a algún lugar y hay gente vendiendo lentes muy baratos. ¿Tienen el filtro o no tienen el filtro? Normalmente son plástico oscuro, en plástico oscuro no va a tener el filtro, o sea, eso es importante. Normalmente uno prefiere que los compren una óptica. No les voy a decir que lente más caro de la marca más renombrada porque eso no tiene que ver, o sea, realmente el aro, qué tan caro sea el aro, eso da exactamente lo mismo, eso no me va a dar protección. Lo que me importa es el lente. Hay lentes muy económicos que tienen todos los filtros y eso nos puede proteger. Hay lentes de un millón de colones, sí, perfecto, pero normalmente es el aro lo que nos va a costar más caro. Ok, Maureen Elizondo te hace una pregunta, dice, me operaron deterigión en el ojo derecho, pero se me está haciendo de nuevo, ¿debo preocuparme? Ahí sí es importante, si está volviendo a aparecer, hay técnicas, hay cosas que podemos hacer antes de que ocupemos una segunda cirugía. Primero, habría que ver si a ella le pusieron injerto o no le pusieron injerto. Hay ciertos medicamentos que podemos inyectar en el ojo cuando los vasitos empiezan a crecer de nuevo para, digamos que detenerlos y evitar que se vuelva a generar ya una parte grande y que se tenga que operar. O en casos especiales, he tenido pacientes que se operan varias veces, pero ya son pacientes que se asolean todo el día, que no hacen caso, casos muy, muy especiales. Pero sí, o sea, se puede prevenir o puede evitarse que se haga tan grande con ciertos cambios ahí con medicamentos. Ok, dice Michael Cubero que tiene una escamación en el párpado. Ok. Que si puede ser el indicio de algo peligroso. Normalmente, si hay una escamación, normalmente uno piensa que puede ser por grasilla seca o cosas así. A veces puede ser, por ejemplo, una lesión plana y que encima tenga como una costra. Ahora, si son lesiones, principalmente aquí el mensaje sería, si son lesiones que están cambiando, que ya conoce el paciente, pero sienten que van peor, que tiene cambios en la superficie o cambios en tamaño, es mejor que los vea un especialista. Eso es súper importante para descartar que no sea algo malo. Ok. Y Mayra Solano dice que ella siente como arena en ambos ojos, sobre todo durante la noche. Puede pasar algunas veces. Hablamos de lo de la fotokeratitis, que es cuando por el sol se empieza a resecar el ojo y todo, el ojo seco también tiene que ver muchas veces. Entonces, pacientes que pasan bien durante el día se van irritando poco a poco, poco a poco, y a la hora de dormir pueden generar como sensación de arenilla. Alguien con un terigión se va irritando todo el día y en la noche sienten como que es una piedra ahí adentro. Entonces, sí es algo que uno trataría de darle lubricante, lágrimas artificiales para evitar que tengan tanta molestia. Rocío Vargas, ¿cómo es la cirugía de terigión y la recuperación? Además, si me opero, quiero saber cuánto tiempo tengo que esperar para hacerme un examen de lentes. Muy buenas preguntas. En cuanto a la cirugía, realmente, ahorita que pongamos la página y todo, ahí pueden ver, ahí tenemos videos y todo, que lo pueden buscar, pero finalmente es una cirugía bastante sencilla. Digamos, hoy se me olvidó el ojo, pero finalmente, si tengo aquí la córnea, aquí a un lado lo que hago es, suena feo, pero recortar un poquito esta parte, no le duele absolutamente nada. Eso es algo importante. En la cirugía no duele. Hay pacientes que a veces tienen experiencias traumáticas en otros lugares, pero la idea es que uno ponga gotitas de anestesia y el ojo esté totalmente dormido. Quitamos eso, agarramos el injerto detrás del párpado, lo ponemos ahí, ponemos unas suturas, estamos hablando de unos 10, 15 minutos más o menos. Con respecto al tiempo después de recuperación, uno espera que el día siguiente estén viendo bien. Las suturas molestan un poquillo los tres primeros días más o menos. A los 15 días o se caen o uno se las quita, pero mi recomendación para un examen de la vista después de una cirugía de estas es que esperen hasta el mes, porque mientras tengan las suturas y todo, puede cambiar un poquillo la graduación. Quitamos a los 15 días, 15 días más sin nada, ya podríamos ir haciéndolo al mes más o menos. Ok. Tus recomendaciones generales, ya para cerrar la entrevista. Lentes oscuros y podemos polarizados o lentes que tengan filtro de ultravioleta, protegernos con gorra, sombrero, este tipo de cosas finalmente. Es eso, o sea, recordar cosas muy básicas, nada más protegernos de exceso de sol y no ver al sol, eso es algo importante y lo habíamos hablado cuando hablamos del eclipse. No quedarse viendo nunca directamente al sol, porque ahí puedo tener efectos devastadores en visión. Ok. Gracias, Pablo Guzmán, especialista en oftalmología. Lo puede contactar en el 6403-1513 y en el 6176-9260. En Facebook e Instagram, GVS Oftalmo y en la página web www.oftalmocostarica.com. Exactamente. Gracias. Gracias a ustedes. Muy valiosa la información. Si les gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.